Hola, noveno aquí a punto de contarte el capítulo número 3 y el 4 de la versión adulta de Ren y Stimpy. Por lo que si eres una persona sensible, ignora el video o scrolleas si estás en los shorts de YouTube, ya que el contenido que aparecerá a continuación no es apto para todo público. Todo comienza con Ren y Stimpy haciéndola de perros bomberos. Ahí conocen al jefe quien queda fascinado con ellos, así que se los lleva para su casa. Ren y Stimpy compitían para servirle a su jefe, incluso le ayuda con su cremallera para que éste se pueda tirar un tremendo cacaroto. Ren y Stimpy eran tan serviciales con su nuevo jefe que incluso Stimpy le da su camisa para que se pueda limpiar el siempre sucio. Y poco después le ayuda a arreglar su baño. Más tarde el jefe le menciona a los chicos que todas las ganancias se dividirían a la mitad y que además quedarían como subencargados en la estación de bomberos. Los chicos comienzan a celebrar ya que ahora ya no tienen que comer de la basura. Todo eso gracias al jefe. El jefe decide salir a comer pizza y los chicos se le terminan uniendo. Ahí el jefe les enseña técnicas de seducción. ¿Quieres algo de esto? ¡Es toda tuya! ¡Ocho en punto en mi guarida! Al llegar a la pizzería el jefe le propone a los chicos vivir juntos. Sin dudarlo los chicos terminan aceptando. Ren y Stimpy aún no pueden creer que encontraron al mejor humano del mundo, pues él los veía como sus mejores amigos. Incluso comienzan a jugar a los golpecitos. ¡Ahora es mi turno! Sin embargo, poco después, el jefe comienza a hablar solo, asustando a los otros comensales. Luego de ese momento incómodo, regresan a casa. El jefe le pide ayuda a los chicos ya que la hermosa chica llegaría pronto y ellos lo ayudarían para que pueda hacerlo con ella, ya que le estorbaba la panza. Pero eso sería el menor de los problemas, ya que el jefe necesita el baño nuevamente. ¡Ay, es una grande! ¡Rápido muchachos, rápido! ¡No la puedo mantener adentro! ¡Rápido muchachos! ¡Les daré algo extra si lo logramos! ¡Ay, qué perro asco! Sin embargo, ese Kakaroto era titánico y el pobre de Stimpy no puede contra él. El jefe amenaza a Stimpy para que haga su trabajo, pero ya era tarde, la chica había llegado a su departamento. El jefe le quitaría sus porcentajes de ganancias a los chicos si fallaban en ese trabajo. Así que en su desesperación, Stimpy toma esa cosa con las manos y se la lleva lejos. Así, el jefe podría destrozar a esa chica, aunque solo duró 12 segundos. Ya todos cansados se dirigen a dormir. Ahí, una vez más, el jefe tiene un ataque esquizofrénico y comienza a destruirlo todo. ¡Están por doquier! ¡Quítamelos de encima, Tommy! ¡No lo soporto! ¡Se me están subiendo! De puro milagro, Ren y Stimpy salen con vida. Al amanecer, el jefe le menciona a los chicos que cuando él muera, la estación de bomberos quedará en sus manos. Pero por unos simples golpecitos que ellos no aguantaron, los chicos terminan siendo despedidos. Después de todo lo vivido, los chicos se dirigen a la playa para desestresarse. Ren se la pasaba de lo mejor, pues veía las bellezas de la playa. Eso pone celoso a Stimpy, quien va por un traje de baño y se interpone ante el lindo paisaje que tenía Ren. Ren furioso termina por arrojar a Stimpy frente a la chica. Rápidamente, el gato llama la atención de las lindas chicas de la playa. Incluso se peleaban por él. Ren piensa que a él lo recibirán de igual manera, pero de eso la pura vértebra, pues solo les causa miedo. Esto llama la atención del salvavidas, quien sin pensarla comienza a romperle la madre a Ren. Con sus planes arruinados, Ren se siente muy frustrado, pero eso se le pasa cuando ve a unas lindas salvavidas practicando. Así que planea fingir ahogarse para ser salvado por esas linduras. Y aunque su plan parecía que resultaría, es el salvavidas quien termina por darle respiración de boca a boca. Cansado de que sus planes no funcionen, Ren se infiltra como un empleado al servicio de las chicas. Ahí llegan dos lindas chicas y Ren aprovecha la oportunidad para darle su servicio. La chica no se opone a los servicios de Ren, ya que siente que eso es elegante. Ella termina fascinada, pues nunca se sintió tan limpia en su vida. Pero Ren no hacía todo el trabajo. También se encontraba a Stimpy como Shampoo Master. Ambas chicas quedan muy felices con Shampoo Master, lo que le da algo de celos a Ren. Por eso, Ren se pone más servicial aún, y se ofrece a una depilación. Ren era experto en ese trabajo, por lo que las chicas le agradecen su ayuda. Más tarde, una chica salvavidas entra desesperadamente en busca de ayuda, pues alguien se estaba quemando por el sol en la playa. Ren es quien decide ir a ayudar a esa chica en peligro. Sin embargo, quien necesitaba ayuda era el hombre salvavidas, así que Ren tiene que ayudar de mala gana. Sin embargo, este queda atrapado en el trasero del hombre, así que Stimpy tiene que ayudarlo. El salvavidas reconoce a Ren como el que atacó a las chicas, así que lo termina por echar de la playa, diciéndole que si lo ve de nuevo, acabará con él de una vez por todas. Y así es como termina esta historia. Dime, ¿te gustó o no te gustó el resumen? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Por el momento sería todo. Yo les mando un abrazo y nos veremos lo más pronto posible. Hasta luego. ¡Gracias!